Luego del discurso de Gustavo Petro en el que dijo que habrá una revolución si no se aprueban sus reformas, la noticia es que la mayoría de las acciones del mercado se derrumbaron en la jornada posterior al fuerte discurso de Gustavo Petro en el que dijo que los fondos de pensiones iban a quebrar. Petro por supuesto no entiende que con cada salida en falso que realiza va afectando gravemente la economía local, pues el nerviosismo y la confianza inversionista impactan negativamente las acciones del mercado colombiano. En esta ocasión se vio afectado por un lado el dólar, el cual se disparó llegando a los 4.730 pesos, mientras los precios de las acciones locales se desplomaron, llegando a afectar a la de 15 títulos de empresas locales que quedaron en saldo rojo y con pérdidas. La caída más relevante fue la acción de Ecopetrol con un desplome del 7,2%. Lo preocupante es que la empresa más importante que tiene Colombia continúa descapitalizándose. Recordemos que ya había sufrido una fuerte caída días atrás con la llegada de su nuevo presidente, quien dijo que no habría más contratos de explotación y exploración petrolera. Preocupados por la situación, en un documento el Consejo Gremial Nacional le recordó al presidente que Colombia es un estado social de derecho democrático, participativo y pluralista, y por tanto es su deber garantizar el orden público, económico y social del país. Ayer en el Congreso, en medio de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, se escucharon algunas voces de congresistas, los cuales tocaron el tema de la ambigüedad del discurso de Gustavo Petro y le exigen que sea claro y que le diga al país qué es lo que quiere y si entre sus planes está la de cerrar el Congreso o llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, como lo han sugerido algunos de sus congresistas aliados del Pacto Histórico. También se criticó la actitud de la señora Francia Márquez, quien salió en defensa de los delincuentes de la primera línea. Veamos lo sucedido en el día de ayer en la plenaria del Senado. Presidente, sin embargo, contrario a lo que usted hizo hoy, fue lo que hizo ayer el presidente Petro. El presidente Petro en el discurso del primero de mayo que todos celebramos, demostró que quiere llegar a la radicalización total. Un presidente que desconoce algo tan importante como es la división de poderes o como es el ejercicio de los frenos y de los contrapesos. Un presidente que está planteando que si el Congreso no le camina en la forma que él desea, ese es un Congreso indeseable. Y a mí me parece, presidente, que eso evidentemente requiere reacción de quienes estamos en estas curules solamente para pensar de qué forma no solamente activamos el debate, sino lo aliviamos. Yo estoy absolutamente seguro que para nadie, para nadie, es valioso o es importante u oportuno las amenazas y mucho menos el interés de asustar a la comunidad. Lo que pasó ayer, señalando que habría seguramente salidas masivas a las calles o en su defecto la posibilidad de generar y plantear revocatorias, pues seguro a los mercados les genera incertidumbre. Pero a nosotros los políticos no nos da temor, ni mucho menos miedo. Si el presidente ha venido señalando que tiene el interés de convocar una constituyente que lo diga de frente y que lo diga con tranquilidad y con argumentos, si él quiere revocar al Congreso muchos, estamos acá listos a darnos esa batalla. Pero qué interesante sería también que él pusiera a consideración, como sucedió en el momento de que lo hizo igualmente el presidente Pastrana, la revocatoria entonces. De la figura presidencial. De eso se tratan los debates. Y este es el escenario ideal, presidente Barreras, para dar ese tipo de debates. No nos atemorizan los debates del balcón, ni nos atemorizan las marchas, ni mucho menos las amenazas de redes sociales. Acá lo que queremos es debatir con argumentos porque estamos seguros que del disenso se construye el consenso. Pero también estamos convencidos que si el presidente piensa actuar de una manera, los partidos que ejercemos la oposición tenemos derecho no solamente a opinar, sino también a actuar. Yo prefiero, como lo conversé con usted personalmente hace varios meses, al presidente estadista del 7 de agosto, cuando decía que respetaba la oposición y que quería construir con ella. Hoy lamento al presidente activista, el presidente candidato, que está absolutamente convencido que simplemente con esos llamados a la revolución puede desbarajustar la institucionalidad. Llevamos 60 años en la revolución, pese a los gravísimos problemas que ha habido en materia de paz y pese a los grandes esfuerzos que se ha hecho para consolidarla. Pero la revolución no es simplemente desconocer la constitución del 91, que con tanto esfuerzo incluso el M-19 hizo muchos votos para lograr que saliera adelante. Pero que el presidente no piense que deja simplemente el punto de iniciación, inicia su gira internacional y acá vamos a guardar silencio. Este es el escenario para los debates políticos y qué maravilla que se den y que se den hoy para poder comprender a qué se le quiera apostar. Estamos listos, presidente, para ese debate político como también estamos listos para discutir las propuestas de frente, no soterradamente como se han venido planteando hasta el día de ayer. Muchas gracias. Abramos el debate sobre las proposiciones que ha venido haciendo el presidente de la República y las que hemos venido haciendo algunos y algunas de nosotras, entre esas yo, que soy partidaria de una Asamblea Nacional Constituyente, por una razón contundente. Yo creo que cuando el presidente Petro habla de la revolución, quiere decir de la transformación, de la necesidad de que aquí se hagan cambios de verdad, no maquillajes estéticos donde no se hace absolutamente nada y la prueba de ello es 30 años de una ley 100 donde los ciudadanos y ciudadanas del país cada vez están peor. Colombia no puede quedarse callada después de un discurso tan agresivo como el que vimos del señor presidente desde el balcón, llamando a la revolución, donde la señora vicepresidenta se atreve a decir que viva la primera línea, la primera línea que es sinónimo de violencia contra los colombianos, que tuvo bloqueado el suroccidente del país, que destruyó el 70% de los sistemas de transporte públicos del país, que quemó los soldados y los policías, que asesinaron a esa policía en Cali. El tema es, esto es muy grave, mire, primero este es el regalo, este es el premio de consolación para Francia Márquez, la vicepresidenta que apoya la primera línea a propósito de todo lo que hemos visto tristemente y que los colombianos no se nos olvide que la primera línea, el daño que ha hecho este país a la fuerza pública, a los policías, violaron una mujer, una policía en Cali, mataron más de 11, hirieron más de 1300, más lo que hacen todos los días. Bueno, esa primera línea es la que le hace apología a la señora vicepresidenta.